El gato de Mauricio Macri se bajó de su candidatura a presidente y le dejó la vía libre a los amarillos con sed de verganza Perdón, perdón, de poder quise decir Estos están festejando y bailando porque se baja el jefe Milay también festeja porque no polariza con Cristina Kirchner como pasó en 2019 Y puede sacar una buena cantidad de votos sin que jodan con la vuelta del cuco de la condenada, ¿no? También otro dato más que interesante es el de Johnny Viale con Macri, ¿no? Ya que prácticamente Mauricio le da la razón a Javier Milay cuando dijo que con los radicales no puedes armar nada porque te estafan a la primera de cambio Johnny Viale filtró una reunión en off en donde los dirigentes radicales querían un Macri presidente Pero el primer traspié se borraban todos y por eso Macri no se candidatió, mirá Eventualmente una interna, a los codazos por un voto la general, si gano Y después voy a asumir, Johnny, Pablo, Martín, voy a asumir un gobierno en el que los primeros... El primer año va a ser tremendo, va a ser un país prendido fuego Un país que tenés que llevar el dólar a 400 o a 500 o más Tenés que ser Zelensky en Kiev Por eso, y un país donde tenés que llevar las tarifas para arriba Y otra vez le van a decir, te puedo contar algo que me decía una persona Cuando Macri terminó de... Macri ya lo venía meditando hace mucho, ¿no? Hubo una reunión la semana pasada entre Macri, Sanz y Pichetto Sí Macri, Sanz y Pichetto, oficinas de Pichetto ¿Tengo buena información? Sí Te reís ¿Te reís que decir que tengo buena información? Donde Pichetto intentó su última carta Escucha, tengo el diálogo, tengo todo El diálogo fue así Contá, contáte Me lo anoté Tenés que ser candidato, sos el único que puede conducir Le dice Pichetto a Macri Más vivo Pichetto A lo que Sanz le dice, tío Rosón Miguel, tío Rosón Miguel Tenés que ser candidato Entonces Macri le dice, ah sí Le dice Macri a Sanz ¿Vos decís que yo tengo que ser? Bueno, entonces todo el radicalismo esta vez me va a apoyar, ¿no? Cuando tenga que subir tarifas, poner el dólar Y ahí Sanz le contestó, bueno, bueno, bueno Vas a tener que convencerlos Entonces Macri dijo, pero me están jodiendo Ustedes me dicen que sea candidato Pero después me dejan solo de vuelta Como ya lo hicieron en el 2015 Ahí dijo, no, saben qué muchachos, vayan ustedes Es que contra lo que dice el radicalismo Que es que no fuimos una colisión de gobierno Y sí parlamentaria Macri dice, ¿qué? No me ayudaron a gobernar A mí se me estuvo por incendiar el gobierno Un par de veces Y los radicales no estaban ahí con el matafuego Pero a usted dijo además Que la herencia del 2015 Comparada con la de ahora Va a ser nada Son unas larras los camiemitas Principalmente los radicales Macri necesitaba de ese partido Porque tenían el territorio Ya que tenían personería de los partidos Fiscalización Y todo lo que tiene que ver con un partido Para poder presentarse Pero a cambio, ¿qué es lo que piden? Como Tetás le pidió a Milley Le van a pedir carguitos, ministerios Curritos, tongos en el estado Y todas esas cosas Todo para currar Obviamente al país no le interesa a nadie Bueno, esto ya lo ha denunciado también Facundo Manes Que piensan en los cargos En los tonguitos En vez de cambiar el país Que se defraudó bastante Dijo Manes Pero bueno, sigue estando ahí con los radicales Fin de un ciclo Y cuidado Cuidado con votar alternativas Que son un salto al vacío Y en esto me refiero a Milley Votar a Milley En mi opinión Es favorecer las chances De que el kirchnerismo Y en el frente de todos Pueda seguir gobernando Entonces Cuidado también con eso En mi opinión Y no quiero ser presuntoso con esto Pero veamos la realidad La única fuerza política Que está en condiciones De gobernar la República Argentina Es Juntos por el Cambio Tenemos obviamente muchas cosas Somos un colectivo Que tiene sus más, sus menos Pero somos la única organización Que está en condiciones Que tiene un programa Que tiene líderes para hacerlo Y que sabe que es lo que hacer Que en concreto Va a marcar un rumbo Para nuestro país Para dar vuelta a la Argentina Gobernador, muchísimas gracias Bueno, esto con los radicales Afectó mucho a Mauricio Macri En mayor medida Y ahora si ganan de vuelta Los amarillos Pasará lo mismo Y la próxima elección Será entre Máximo Kirchner Y Milley Porque los radicales Están recovertidos ahí de vuelta Pero bueno Los radicales nunca terminaron Un gobierno Con Macri lo terminaron Nada más Porque bueno Porque tuvo una financiación Increíble Y seguro habrán hecho Unos negociados impresionantes Con los K Para que no haya Cristina Presa O algo por el estilo No sé Fue todo muy raro Que no haya flotado Yo hablé con varios gobernadores Peronistas No los voy a No se preocupen No los voy a scratchar Pero Que me decían Yo no me junté Con Milley Pero me junté Con funcionarios O con dirigentes Que trabajan para él Y ofrecí financiamiento Mirá Y claro No quiere decir Que Milley lo haya aceptado Que quede claro Los necesitan Los necesitan Exactamente Rogamos que Milley Saque muchos votos Porque ellos creen Que le va a sacar votos Junto por el cambio Creo que se equivoca Pensar que Milley No va a tener financiamiento Para la campaña No Va a tener Igual Es verdad Que en algunos distritos El macrismo Junto por el cambio Están preocupados Porque Milley Tiene muchos votos Y ellos creen Que le va a robar A ellos Y el pedacito Que les falta Para ganar Se los come Milley Pero también es cierto Que al kirchnerismo Le interesa mucho Que a Milley Le vaya bien Hoy a mí El kirchnerismo Del otro lado Me decían Ojo que para nosotros Macri Y Patricia Wurlitz Se separan De la reta Y se van con Milley Imposible Hay una teoría De la vuelta De eso No aparte Para mí Hay mucha expresión De deseos ¿Viste? La gente expresa Sobre todo En cierto sector político Cree que si dice Sucede Si lo dice Sucede Le tienen miedo A esa posibilidad Le tienen miedo Al kirchnerismo A que Macri Y Patricia Wurlitz Se vayan a la derecha Con Milley Que se quiebre Podemos imaginar A Macri Quebrando El próstco Por el cambio No es más Una expresión De deseos Pero a Wurlitz Por ahí Si no le dan Lo que quiere Por lo menos Hay como una amenaza Latente con eso Me voy con Milley Y agarrate Nacho Vos tenés aturdidos Porque ¿Cómo cayó esto En el kirchnerismo? La decisión de Macri De bajarse Mirá Vos a escuchar Johnny Que van a decir Que ya se lo esperaban Que no le dan los números Que no cambia nada Que se bajó por los encuestas Exactamente Están aturdidos Porque no lo esperaban Precisamente Masa creía que Iba a ser candidato Mauricio Macri Masa estaba sorprendido Me contaron Muy Muy sorprendido Que por qué fue ahora Que no entendía No entendía la jugada De Mauricio Macri Exactamente Ni el cómo Incluso él Estaba convencido Que iba a ser candidato Y esa era una parte Una fantasía Macri El cuco Entre comillas Para el frente de todos Versus El candidato moderado Que arregló La macroeconomía De los creadores De Milley Va con Burlando Ahora Milley Es financiado Por el peronismo Fuente El rincón del vago Si lo decís Es porque tenés certeza De que es financiado El tipo Por los peronchos No porque lo tirás al aire Sin tener un dato confirmado Lo mismo que están haciendo Ustedes ahora Lo hicieron con Burlando En su momento Porque dijeron Que Burlando Iba con Milley Y al final Todo en la nada Se sacan los datos De donde no le da el sol Me parece Té